Junkie, un famoso cantante, quiere convertirse en un actor respetado. Es una miniserie, por supuesto que sí. Trata del amor entre un padre y un hijo, de la familia. Pero nunca ha conocido a su verdadero padre. Necesito conocer cómo son esas emociones. Pa, no te has contactado conmigo desde hace años. Ahora tendrá una nueva experiencia. Vivir en familia y descubrirá todos los enredos, problemas y un poco de amor. Mi padre es extraño. Gran estreno. Lunes 16 de septiembre. Seis de la tarde.